Y tras esta victoria del equipo del pueblo en Cochabamba, figura Samsung del partido Luis René Barbosa. Luis, felicidades, le regalaste a Aurora en un partido muy disputado y sufrido esos tres puntos, por eso fuiste elegido el mejor de la cancha. No, muchas gracias, sabemos que fue un partido complicado, ellos vinieron a proponer, como siempre lo hacen, se encontraron con un gol temprano, y nos costó mucho, estaba el partido de ir y de vuelta, fue un lindo espectáculo para la gente y gracias a Dios pudimos mantener la victoria. ¿Cuál fue ese mensaje tras comenzar justamente con un gol arriba, Luis? Fue complicado, sabíamos que no teníamos margen de error, salimos con otra actitud el segundo tiempo y gracias a Dios por la entrega de todos mis compañeros se pudo concretar el gol. Siguen en pelea, ¿quieren ser protagonistas, René? Sí, nos seguimos en pelea, sabemos que para nosotros no es nada fácil, somos un club que siempre ha estado de mitad de tabla peleando, hoy nos hemos propuesto como objetivo estar ahí arriba y para eso cada partido es a muerte para nosotros. Felicidades, René, fuiste elegido el jugador Samsung de este encuentro. Muchas gracias, dejamos de mandar un saludo a mi esposa Alejandra que siempre me está apoyando, sabemos que es la que más sufre es ella por la sanción que tuvo y un saludo a mi familia y a toda la gente que se dio cita en este lugar, gracias. ¡Suscríbete al canal!